Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Australia 2015 de la Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, ya empezó oficialmente la Fórmula 1 en el año 2015 y empezó con una victoria del actual campeón, me refiero al británico de Mercedes, Lewis Hamilton. Como sabemos, Mercedes ha partido muy bien en esta temporada 2015 de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, además en el podio, el podio lo conformaron en segundo su compañero de equipo. El germano finlandés Nico Rosberg, también de Mercedes, y el alemán de Ferrari, quien debutó en Ferrari recientemente en Australia, Sebastian Vettel. Sebastian Vettel terminó en el último escalón del podio. Y felicitaciones también para Ferrari, porque Ferrari también comenzó con el pie derecho esta temporada 2015 en la Fórmula 1. Porque recordemos que ya anduvo excelente en los test de pretemporada y comenzó la temporada, la nueva temporada la comenzó también con el pie derecho. Y bueno, y también, por ejemplo, dos de los tres debutantes, me refiero al brasilero Felipe Nacer, que terminó quinto, terminó puntuando y también terminó puntuando por el octavo lugar, Carlos Sainz Jr. de Toro Rosso, el español de Toro Rosso. Esas son las grandes novedades que ha tenido este inicio de temporada 2015 Fórmula 1. Y bueno, Mercedes empezó como líder del campeonato y además Ferrari está en la segunda posición en el campeonato de constructores. Y bueno, como sabemos, el próximo 29 de marzo se disputará el Gran Premio de Malasia en Sepang, en Kuala Lumpur. Y bueno, espero que sea esa también una muy emocionante carrera. Y bueno, felicitaciones a Hamilton, a Rosberg y a Vettel por el trabajo que han dado. Y espero que Ferrari empiece a tener mejores resultados que en los años anteriores. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, cambio y fuera.